Hoy estamos en la Ciudad del Mango con el compadre Menejo y estamos aquí con la señorita Anis, la señorita Anis, que es la chef que tiene hoy. Hoy vamos a cambiar un poquito el menú, vamos a hacer ni sopa, ni mote, ni nada que tenga que ver con mazacote. Hoy vamos a hacer unos pasteles de cerdo. Bueno, ¿cómo es la receta para hacer unos pasteles de cerdo? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero? Se pone a cocinar el arroz. Se pone a cocinar el arroz, ¿con qué? Yo lo veo como amarillito. Con achote y pimienta. ¿Y qué es achote? No tiene que ser otra cosa, solamente achote. Achote. Para que le dé el sabor. Sí. Bueno. Señora Anis, después que se cocina el arroz, ¿qué más? ¿Qué es? ¿Qué bien? Se pican las verduras. ¿Las verduras son? ¿Cuáles verduras? Este que tenemos aquí es... Habichuela. Habichuela. ¿Y este que tenemos acá es...? Ají, cilantro, cebollín. Ají, cilantro, cebollín. ¿Y esta es...? Cebolla, papa, zanahoria, berenjena. Amén. Bueno, después que ya está picadito aquí... Se hace el guiso por aparte. ¿El guisito es...? Cerdo. ¿Y el guisito se le echa pimienta por lo que veo ahí? Achote. El achote. Perdurita y condimentos. Y los condimentos que le den el sabor. Sí. Bueno. Y después que ya está listo, ¿qué más viene? Ya se preparan para amarrarlos. Se les coloca una torreja de cada... Pero eso se le echa crudo, por lo que estoy viendo. Sí, crudo. Eso se va a cocinar cuando se eche en el agua. Cuando vayan al caldero a cocinarse. Bueno. ¿Cuánto tiempo demora eso allá, allá? ¿Cosiéndose allá en el agua? ¿Cuánto tiempo? Dos horas. Dos horas de... Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Dos horas. O sea, que son como las diez. Venimos comiendo a las doce. Sí. Sirviéndole. ¿Se le echa cuánto aquí de porción más o menos? Un pocillo. Un pocillito. Sí. ¿Cuántas libras de arroz y cuántas verduras? ¿Para cuántos pasteles alcanza? ¿Cuánto estamos haciendo el día de hoy? Nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Estamos haciendo 15 libras de arroz. ¿15 libras de arroz alcanza para cuantos pasteles? Saquemos 80 pasteles. Que ya hicimos la mitad y estamos terminando con el último poquito que hacía falta. Saquemos 40. Muchos gran años. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Por la explicación. Entonces ahora falta degustar los pasteles a ver qué tal. Saben qué tal quieren. Bueno, pues.